El proyecto Arcoiris se dedica a promover la unión y creación de una comunidad LGBT en Cuba. Ellos trabajan de manera paralela a la que promueve Mariela Castro, dado que esta última está institucionalizada. Los jóvenes integrantes del proyecto esperan que las posturas se materialicen en leyes reales que protejan sus derechos. Sin embargo, su trabajo es censurado. Luisel González nos tiene los detalles. Hacer referencia a un hecho que ocurrió en el año 1965, le costó la censura al proyecto Arcoiris y que lo retiraran del bloco oficialista Cubabá. Un artículo en que justamente Jimmy hacía referencia a una realidad de la historia cubana, como fueron las unidades militares de ayuda a la producción, que estamos justamente cumpliendo 50 años de aquel horrible suceso que fue de 1965 a 1968. Pues sencillamente, por hacer referencia a esa realidad y mencionar que las personas que estaban al frente del país, como por ejemplo el presidente cubano ahora mismo, que era el ministro de la FARC en aquel entonces, siguen estando en el poder y no han pedido disculpas por esa realidad, pero tampoco han permitido que se pueda hacer un debate a nivel social sobre ese tipo de cuestiones. Los jóvenes del proyecto se dedican a educar a la comunidad LGBT sobre sus derechos, pero ese activismo se les hace muy difícil. Tuvimos la experiencia en la última marcha contra la homofobia de CNC del año 2006, en que Yasmín y yo sacamos un cartel en el que denunciábamos la represión policial en algunos sitios de encuentros gays, que ocurría justamente durante la jornada contra la homofobia. Y fuimos reprimidos por la policía civil que había en la marcha. O sea que me gusta mucho el activismo en la calle, pero realmente es muy difícil. Cualquier activismo en Cuba, aunque se distancie de la política, es censurado y perseguido. Cuando yo tengo que decir con antelación a determinada institución qué cosas voy a hablar, qué cosas voy a decir, contar con la aprobación entonces de esa institución, para poder entonces expresarlo, ya hay un sesgo importante. Hay una pérdida de credibilidad, hay una pérdida de espontaneidad, de sinceridad de lo que se está diciendo. El proyecto Arcoiris se quiere enfocar en crear una comunidad LGBT que para ellos en estos momentos no existe. Sin embargo, son muchos los obstáculos, relatan en un minidocumental de Estudios Creativos. Cuba es tan signataria de la Carta de los Derechos Humanos como cualquier otro país del mundo. Por tanto, debería no solamente promover el respeto a los derechos humanos, sino además apoyar y proteger a los defensores de los derechos humanos. Y esta causa, es decir, el activismo por los derechos LGBT, es una causa que está indisolublemente vinculada con los derechos que tiene un individuo como ser humano para su existencia. A uno le llena de mucha energía ver gente en el mundo lanzada a las calles luchando por sus derechos y pensar, cuño, ¿por qué en Cuba la gente no se lanza a la calle a luchar por sus derechos? Grisa González, Martín Noticias.